La sección 55 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación invita a maestros, alumnos y familias a participar en la campaña El Agua es Vida, El Agua se Agota, la cual tiene como objetivo sumar esfuerzos para crear proyectos enfocados al cuidado, aprovechamiento y reuso del agua, informó su secretario general Jorge Guevara Lozada. A través del lanzamiento de esta campaña en cada una de las 55 secciones del país, todos los maestros de México estaremos trabajando en este sentido y lo que se está promoviendo es la creación de proyectos, de proyectos innovadores para poder cuidar el vital líquido, entonces es parte de lo que en cada una de las secciones se nombró una comisión responsable y en el caso de aquí de nuestra sección está de responsable el maestro Enrique Nazario junto con otros compañeros, con cinco o seis compañeros que forman la comisión de la sección 55. Esta campaña se implementará en 255 centros educativos de educación básica, media superior y superior de municipios como Calpulalpan, San Pablo del Monte, Tequexquitla y Tlaxcala. Esto va a ser una anual campaña en donde vamos por etapas, el maestro Mario decía hay un responsable, estamos ya trabajando con los compañeros del comité ejecutivo seccional en todos los niveles y luego iremos a nuestra estructura organizacional que vienen siendo los delegados, los representantes de escuela para llegar con los padres de familia y que tengan una respuesta con los alumnos y alumnas aquí del estado de Tlaxcala. Los interesados podrán inscribirse a través de la página www.cente.org.mx diagonal el agua es vida, descargar y llenar el formulario para enviarlo a la dirección de correo electrónico de la sección 55. Los proyectos más significativos serán reconocidos a nivel nacional. Para Coracid Noticias, Beatriz Vázquez.